Él ya trajo nombres de personas que podría auspiciar la oposición. Como el de Julio César Trujillo, como el de Ernesto Velázquez, como el de Jacinto Velázquez. Julio César Trujillo, Jacinto Velázquez u otros aún no están seguros, ya que esperan la decisión de otros asambleístas para tomar la decisión. Seguro, seguro, tenemos 59 que estamos dispuestos a proponer un nombre. Todavía hay algunos que no están en esa posición. ¿Cuáles? Como Betty Amores, como Enrique Herrería, como Leonardo Viteri. Pachacutic tampoco define si presentar o no candidatos. Nosotros estamos planteando que sea la ciudadanía la que haga el ejercicio a través de participación de una terna. Lo que existe es el intento de los sectores que se opusieron a la consulta, que se oponen a la transformación de la justicia de manera sistemática y ahora se oponen también a que se conforme el Consejo Nacional de la Judicatura. Con una fotografía, el único asambleísta vigente de Izquierda Democrática descalificó la candidatura de Tania Arias. Afirma que es militante. El ser militante de un partido político descalifica para un montón de cuestiones. El asambleísta Andrés Paez tiene que preocuparse de sus militantes, que cada vez son menos, más escasos y de menor calidad. Creo que una foto, y él que es abogado de la República, no puede calificar ni descalificar a nadie. Que democráticamente decidan quién sea su delegado. El que gane mañana la elección será el que más votos tenga. Nosotros esperamos tener esa mayoría porque creemos que es una mujer que, sobre todo las cosas, tiene la capacidad para hacer cambios estructurales en la justicia. Wilson Andino, Gama Noticias.